Música Señores y ya está con nosotros desde Orlando Juan José Hernández que es un compositor cubano Así que vamos a ver esta entrevista que nos concedió solo a nosotros en Buenos Días Latino, adelante muchachos Muy buenos días el latino de nuevo en el mundo de la farándula Gran Combo, Gilberto Santa Rosa son estrellas de la música Una agrupación emblemática, el otro una gran figura de la salsa Ese ritmo que identifica a la isla de Puerto Rico Juan José Hernández o Juanchi es el encargado de muchos temas que ustedes seguro han bailado Cuando tengan una producción musical del Gran Combo por ejemplo Usted ve en la parte de atrás de quien es la letra, de quien es la música que a ustedes tanto le gusta Tenemos a nuestro corresponsal JR desde Puerto Rico y va a estar en esta interesante entrevista Entrando en detalles con Juanchi, adelante JR Saludos a mi gente linda de Orlando, Florida, saludos a mi gente de MiraTV Estamos desde Puerto Rico una vez más llevándole las entrevistas con los artistas que ustedes quieren ver Esta vez nos acompaña, ¿quién va? Juan José Hernández, mejor conocido como Juanchi Juanchi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos para todos Qué bueno, qué bueno que estás acá con nosotros Tú yo creo que te identificas con mucha de la gente que está ahí en la Florida, ¿verdad? Claro, claro Bueno sí, de los hermanos que nos están viendo y los que no conocen pues soy Juan José Hernández del grupo San Juan Habana Puerto Rico y mi música pues aquí he echado raíces, raíces filiales, raíces de enbandada Mi música pues integra eso, un poco lo que traigo de Cuba, de la orquesta donde canté allá en Cuba Por ejemplo, la orquesta de Alberto Álvarez y las cosas que he aprendido acá en Puerto Rico Y el trabajo que he venido haciendo como compositor y también como líder y cantante de orquesta Qué bueno, pero bueno, mira Juan José, ¿qué proyectos nuevos? Sencillos, discos? Estamos próximos a terminar ya nuestro tercer disco que va a ser un disco casi completo de colaboraciones Ya se han escuchado dos sencillos acá en Puerto Rico en la radio Y esperamos que ya pronto, pronto, quizás en un mes o dos meses podamos sacar ya ese próximo disco que se titula Único Incluye muchas colaboraciones con grandes artistas Tu público está esperando esa producción Mira, está dándose a la situación de que muchos puertorriqueños se están yendo a la ciudad de Orlando Y a la gente que no está viendo Y los fanáticos tuyos que se mudan hacia allá quieren escucharte, quieren ver tu show, quieren comprar tus discos ¿Cómo tú ves eso que nos ayude a nosotros los artistas a hallar nuestra música? ¿Cómo tú ves ese crossover? Yo creo que a través del tiempo, tú sabes, las personas siempre han emigrado Y eso es lo que nos ha hecho también a nosotros nuestra música que tenga tantas influencias Y entonces pues ahora este éxito que hay de puertorriqueños hasta hacia la Florida, hacia Orlando Pues yo creo que eso transporta también un poco de lo que estamos haciendo acá en Puerto Rico Y de cierta forma nos ayuda porque se da a conocer nuestra música Sí, se están dando hasta los festivales, el famoso festival de la calle San Sebastián Ahora se lo están llevando para allá Nuestros hermanos puertorriqueños que van a la Florida van a buscar nuevos horizontes Se nos abran nuevas puertas y pues también se nos abran nuevas puertas a nosotros también A nuestra música, o la música es como los libros que viaja y dura siglos y siglos Y entonces pues tu música va a viajar también Eso es bien importante, eso es bien importante Mira, la gente que te está viendo, quiere escuchar algo Tú te has visto una guitarra ahí, yo una guitarra ahí, yo no toco guitarra ¿Qué hacemos tú o no? No, 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 yo estoy hablando hoy Bueno, el gran combo me grabó una canción que se llama La espuma y la ola, que se escuchó mucho en la calle Entonces, vamos a hacer por lo menos el corito Yo no quiero ser la espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Porque la ola regresa y en cambio la espuma, la arena, la hoja Que yo no quiero que me den trofeos si no los merezco Si me engalanan por fuera, por dentro no crezco Yo no quiero ser la espuma, que la ola empura Porque aunque llego me quedo en la orilla y solo soy burbura Y yo no quiero ser la espuma, quiero ser la ola, quiero ser la ola Porque la ola regresa y en cambio la espuma, la arena, la hoja Excelente Bueno, gracias por estar acá, a toda esa gente de Mira TV que te está viendo Envíale un saludito, están esperando por ahí en Orlando Bueno, un saludo a toda mi gente que está viendo Mira TV Quédate en Mira TV, soy Juan José de San Juan Habana Y como yo, tú también, quédate en Mira TV Seguimos Muchísimas gracias a JR, también a Juanchi Interesante entrevista, qué bueno conocer detalles de los artistas que nosotros no sabíamos Eso lo ve por acá por Mira TV en Buenos Días Latino Y antes de ir a comerciales o antes de hacer el pase a nuestros compañeros de Tampa Nos vamos con este regalo, un regalo musical para que lo disfrutemos En el desayuno, con el cafecito en la mano y con buena música también Adelante Juanchi Un saludo para toda mi gente de Buenos Días Latino Que están ahora disfrutando de su desayuno Y les voy a hacer algo para que se despierten contentos esta mañana Dice Yo soy ese hielito para tu calor Soy ese traje que te va mejor Yo soy el aire que te mece y te despeina Niña de mi corazón Soy ese hombre que te hará feliz Tu desayuno, tu guardián mejor Yo soy el hombre de tu suerte y de tu vida El hielito para tu calor Ay Dios mío ese hielito, quien no quiere tener un hielito así Juan José Hernández, uno de los grandes señores Teníamos conteo regresivo que la hizo tan famosa Gilberto Santa Rosa Y también ella, como ella se menea algo así me estaba diciendo Carlos José Excelente, bueno muchachos los felicito, gracias Panchito Y gracias por este hielito tan rico Y déjeme decirle que si usted quiere ser parte de esta gran familia De Mira TV Lo estamos invitando a que este es el momento Porque estamos solicitando representantes ejecutivos de ventas Si usted tiene esas cualidades y quiere formar parte de nuestra familia Pues es el momento porque estamos esperando por usted 813-221-3100 813-221-3100 Estamos esperando por ti Señores, y les tenemos también un poco más detalles Sobre lo que pasó en el Festival de Cine Gasparilla Así que ustedes no se retiren Vámonos a una pausa y regresamos con ustedes Señores, Hollywood Acción se vino al Gasparilla Film Festival Y nos encontramos con el director de programación Andrés Castillo Bienvenido, ¿cómo estás Andrés? Muchísimas gracias, todo muy bien Muchísimas gracias por estar aquí Hoy es el opening night del festival El festival es del 24 al 29 Hoy día abrimos con la película The Surface Dirigida por Gil Cates Jr. Protagonizada por Sean Astin y Chris Malti Wow, increíble Me imagino que este año va a ser Siempre se espera que todos los años sea más exitoso Que los años anteriores ¿Y qué esperas tú este año para este festival? Sí, esta es la novena edición del Festival de Gasparilla Es la primera vez que trabajo yo con ellos El festival está muy bien Dura, como dije anteriormente, de martes a domingo Esperamos que venga el público Hay películas de todas partes del mundo Latinoamericanas, europeas Hay documentales, cortos, todo tipo de películas ¿Tienes alguna película en especial? Quizá que ya de repente viste la antesala, el preview Y dices, bueno, esta es la que yo quiero ver Bueno, esta me encanta La que vamos a ver ahora The Surface Es una de mis películas favoritas Porque las actuaciones de Sean Astin y Chris Mulkey son espectaculares Sean Astin es muy conocido por una película que se llama Rudy También una que se llama Los Goonies Y El Oro de Ring Chris Mulkey, las últimas que hizo Que él está desde Whiplash Que estaba nominada al Oscar ahora Y también está en muchas otras películas Y pues estamos muy contentos de tenerlos a ellos aquí Es una gran oportunidad Así es, así es Y bueno, Tampa y la ciudad de Tampa Se viste del séptimo arte Y nosotros estamos muy contentos también de comenzar hoy El Gasparela fue impresionante Muchísimas gracias por la entrevista Lo que no consiga Mario Mario se divirtió muchísimo Ella estaba, o sea que ella es actriz Ella estaba en lo suyo allí Y logró entrevistar a Sean Astin También al otro actor Que se quedó encantado con ella Mariochi va a terminar en Hollywood Sí, él se le quiso Ella no tuvo que presentársele Él se le presentó a ella Cuando la vio Hola, ¿cómo te llamas? Exacto, así que Con un cuerpo que te muere, vamos Próximamente vamos a ver la entrevista de Mariochi Así que Con estos artistas que Que estaban presentes en la gran apertura Desde el Festival del Cine de Tampa Mariochi, madre mía Bueno amigos Del cine vámonos ahora De viaje Al maravilloso Museo del Tren ¿No me llevas allá? Sí señor, vamos al Museo del Tren Que está muy cerquita de aquí de todos nosotros Y ahí hay una gran historia Que podemos aprender Y conocer un poquito Hasta incluso manejar locomotoras Así que vamos a verlo Adelante Ándale Ándale El tren llegó a la Florida en 1860 Traído por Henry Flagler Y posteriormente expandido por Henry B. Plant Precursor de desarrollo de Tampa El museo del tren se encuentra en la costa oeste del estado Y por ello se concentra en la historia ferroviaria del área Luego de que Flagler estableciera el ferrocarril a través del este de la Florida El señor Plant se encargó de extenderlo desde Jacksonville a Cayo Hueso Y luego hacia el área de Tampa Para poder conectarlo con su línea de barcos de vapor que viajaban hacia Cuba Luego de la muerte de Plant La compañía Atlantic Coast Line compró el servicio de trenes Y los unió a los de otras empresas ferroviarias de Virginia, Las Carolinas y Georgia En el museo podemos apreciar trenes de vapor que se utilizaban en esa época También se puede viajar a bordo de ellos y hasta incluso manejar una locomotora Los niños estuvieron fascinados recientemente porque el trencito Tomás estuvo de paso por el museo El trencito Tomás fue creado por un escritor inglés en una historia para niños Y sus aventuras son famosas en todo el mundo Si buscas algo interesante que hacer durante un fin de semana Entonces te recomendamos visitar el Museo del Tren de Parrish En la carretera 301 justo en las afueras de Bradenton Los trenes son limpios, los voluntarios son muy amables Y podremos conocer y disfrutar la historia ferroviaria del área A bordo de trenes de vapor y de otros tipos A mí siempre me ha fascinado el tren A mí también ¿De acuerdo de cuando yo era pequeño? Hace muchos años, desde que era pequeño Que iba de Santa Clara, donde yo vivía, a La Habana Y íbamos en tren, es la última vez que monté un tren Bueno, en España Bueno, en España, digamos, en los metros, etcétera Yo me acuerdo de aquellos trenes españoles que íbamos de Madrid a Villena, a Alicante Y allí, pues claro, iban las mujeres con la gallina, con los pollos Se sacaban el bocadillo y toma y no sé qué Era divertidísimo, tardábamos mil años para hacer 350 kilómetros Pero para las familias que tienen niños y que les encanta el tren Yo creo que los trenes serían interesantísimos Es muy romántico, es muy bello Y está cerquita, aquí en la carretera 301, cerca de Orlando y de Tampa En la carretera 301, fuera de Bradenton Ahí pueden ir y conocer un poco de la historia ferroviaria de la Florida Bueno, vámonos este tiempo de una pausa, ¿no? Sí, señor, así que es una breve pausa Pero, Emilio, ¿cuál crees tú que es la mejor edad para tener hijos? De jovencito ¿Tú crees? Sí Ese es el tema de hoy, vamos a hablar eso cuando regresemos Pero la mejor yo creo que es esa, ahora lo vamos a hablar Así que no se vaya, que ya volvemos Ya va a empezar Prendelo, préndelo Tú latina, yo latino Every party, todo mundo conmigo La farándula completa Siempre a ti ha dado la hora ¡Prendelo, préndelo!